En la pista, lote número 53, son 4 vacas paridas, con 2 crías macho y 2 crías hembra. El peso total es de 2.030 kilos. El peso promedio para cada una de ellas es de 508 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo. Fueron pesadas a las 10.48 de la mañana. Lote número 53.